ok miren pues aquí tenemos tres kilos de panza y un kilo de libro esta panza viene con callo pueden ponerle cuajo pero la verdad es que a mi esposita no le gusta mucho la pantera no le gusta el cuajo esto es panza cruda aquí tenemos de dos sopas o la compramos cruda o la compramos ya precocida yo sugiero que la hagamos cruda porque todo el sabor vamos a poder sacar de la pancita lo malo es que la panza tiene un pequeño detalle se encoge mucho durante la preparación entonces vamos a primero a limpiarla vamos a lavarla vamos a limpiar muy bien toda esta pancita y tiene además un olor muy muy fuerte entonces hay gente a la que no le gusta y para ese olor vamos a hacer también un par de procesos para que vean cómo podemos quitarle el olor tan fuerte a pancita y que sea de un agrado para todos y que a todos les guste ok entonces vamos a empezar simplemente con agua y con jabón con agua y con jabón pendejo solo con agua vamos a limpiar y todos los restos de grasita que podamos quitarla se los vamos a quitar ok vámonos ok para los que no sepan cuál es el libro el libro es una pieza que tiene pliegues muchos pliegues ok estos pliegues hay que lavarlos uno por uno hay que ponerles el chorrito de agua para no despediciar mucha uno por uno para no encontrar suciedad puede ser limpiar entonces a otra cosa esta receta va a ser de cuatro miren por ejemplo estas son las cosas que hay que quitarle se las vamos a tirar esta receta es para cuatro kilos de panza entre tres kilos de panza de callo y uno del libro entonces toda la receta que vean ya sea que la quieran hacer entre dos kilos un kilo solo les recuerdo que la panza merma mucho se encoge mucho ok aquí es una familia de cuatro y esta panza no nos va a llegar pero ni a mañana a las cinco de la tarde miren para la limpieza esta es la capita de grasa que tienen que quitar no viene en toda la panza pero en la que la encuentran se ve luego luego miren aquí está limpio y aquí ya se ve esta capita eso es lo que hay que quitar ok esto nos va a ayudar a la cocción y nos va a ayudar al olor ok que no sea desagradable entonces vamos a quitar esto con paciencia bien así sale ok ya vieron como se ve diferente ok miren lo primero que vamos a hacer para quitarle ese olor tan fuerte va a ser que por cada kilo de pancita vamos a poner la pancita en un contenedor con agua fría y por cada kilo le vamos a exprimir el jugo de un limón ok entonces con esto vamos a empezar a a quitarle ese sabor tan ese olor tan amargo porque no de a todos es de su de su gusto es la primera parte y lo vamos a dejar descansar unos 15 minutos de esta manera ok en lo que la panza se empieza a remojar con el agua y con el limón vamos a hacer el adobo el adobo vamos a ocupar pimientas, ajo, cebolla, orégano, comino, el jitomate yo el jitomate he visto recetas con jitomate y he visto recetas sin jitomate aquí lo que voy a hacer es que voy a ponerle un jitomate pequeño por cada kilo entonces voy a poner 4 piezas de este son 6 guajillos por kilo en mi caso voy a usar 24 chiles guajillo y bueno no voy a enfocarme en cómo voy a preparar las especies porque aquí tengo un vídeo de cochinita pevil y otro de birria donde explico perfectamente cómo hay que asar primero los condimentos para que agarren un sabor más nítido entonces no voy a enfocarme en eso voy a hacerlo voy a asar la cebolla, el ajo, el jitomate y todo esto después voy a hervir los chiles y vamos a licuarlo todo ok entonces quédense y vamos a ver qué sigue pues dijo la pantera que siempre sí tengo que grabar esto entonces aquí tengo los 24 chiles vamos a pasarlos a un sartén actualmente tengo la cebolla y los jitomates asándose esto no tiene nada de aceite ok me quiero que agarre un saborcito un poco tatemadito y vamos a meter los chiles y después vámonos con el agua para que se hiervan junto con los chiles ok y ahorita van a ver lo de las especies tengan cuidado con los chiles porque está muy caliente y estos solitos se empiezan a inflar no tarda mucho tal vez un minuto y empiezan a tomar color y empezar a olor y se empiezan a inflar un poquito entonces estos son rápidos y vámonos al agua hirviendo ya vieron como empieza a atronar todo ok ya pasaron 15 minutos de que pusimos el agua con limón y ahora vamos a agregarle un cuarto de taza de vinagre que en mi caso voy a echarle la taza completa y vamos a revolver y el vinagre va a hacer ese toque final para ayudarnos a que no quede ese mal sabor que a veces la panza tiene bueno agregamos el cuarto de taza de vinagre por kilo y lo vamos a dejar descansar otros 15 minutos ok ya después de esto vamos a empezar con la cocción y van a ver como va a quedar esto a ver para las especias que sea el ajo, el orégano y el comino lo que vamos a hacer es sartén bien caliente sin nada de aceite y vamos a ponerlas ahí a dorar y a tostar van a darse cuenta cuando el olor empiece a ya empiezo a ver el oreganito y el comino unos 40, 50 segundos ya empecé a brincar ya vieron y no tienen ni 10 segundos y vamos a sacarlos de aquí ok el ajo no pasa nada el chiste es que no se nos cambie el comino ni el orégano ok ok pues miren aquí ya tenemos los chiles, los jitomates, la cebolla, el ajo, las especias con agua de los chiles, le pusimos dos cucharas de consomé, un poco de sal vamos a licuar y vamos a empezar a hacer ya la cocción de la pancita ahorita van a ver como la vamos a hacer eh quédense chulas ok aquí ya tenemos una olla con aceite vamos a esperar a ser caliente y vamos y esto es bien importante, vamos a colar lo que tenemos en el, lo que licuamos de los chiles, la cebolla, el jitomate, las especias porque no queremos cebillas ni gabazos lo queremos así lisito, lisito nuestro, nuestro caldito entonces y el gabazo que nos quede le vamos a volver a poner agua y vamos a volver a licuarlo porque allí está todo el sabor y entonces vamos a empezar a meter nuestra, nuestra pancita para que empiece a cocerse y va a empezar a hacer eso ¡Esto es culpa tenga! ¡Esto es culpa tenga! ¡Esto es culpa! ¡Ay menita! ¡Ay menita! ¡Ay! vamos a colarlo bien todo y vamos a volver a licuar el chiste es que se empieza a sazonar miren como empezó a hervir ahorita vamos a agregarle lo que quedó de gabazo lo vamos a volver a licuar con más agua porque allí está todo, todo el sabor de esto le vamos a volver a echar, vamos a cubrir hasta tres cuartos tres cuartos la olla y vamos a empezar a tirar la panza ok, ahí va la segunda licuada y es casi todo pura agua no es verdad del cuerpo, ya ese gabazo ya lo vamos a tirar y vamos a ponerle pura, pura agüita ok, ya vamos a empezar a meter la carne a cocer es bien importante que no corten cuadritos porque en verdad se encoge un buen hagan cuadros grandes así como para ustedes sin miedo ok, de este tamaño así grandotes porque se va a encoger esto a la mitad ok, ya lleva hirviendo aproximadamente una hora, hora y cuarto ya la carne está blandita ya checamos la sal solo falta darle un hervor con el repasote no lo dejes más de cinco minutos porque si lo dejas más de cinco minutos va a abrumar el sabor del repasote que vamos a matar el sabor de la panza, ok cinco minutos y vamonos a servir a ver, aquí tenemos dos opciones la verdad es que la pancita la hice de dos formas hice la mitad con olla express y la otra mitad en cocción normal en un olla normal entonces aquí tengo, yo sé cuál es de la olla normal y de olla express pero la pantera nos va a decir cuál sabe mejor para acabar con los mitos y realidades a ver cuál sabe mejor y puse los mismos ingredientes la misma cantidad de chiles y de todo el color, miren el color que tiene naranjita, ahí se ve naranjita, ok si quedó como debe de ser ok, ya probó, ya probó uno vámonos con el segundo eh, 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 eh a ver, panterita, ¿cuál te gusta más? ¿este o este? este ok estaba con más concentrado el sabor de panza ese fue el ganador ¿y cuál fue el ganador? el de la olla express ese es de olla express exactamente ok este este es que como que estaba más concentrado el el sabor el sabor de la panza ok lo único que hice fue así como vieron todo el video de moler los chiles y ponerla a sazonar hice toda la mezcla y todo lo he hecho al olla express ya la mezcla hecha de chiles el adobo el agua y la panza y nada más deje que se cocina entonces ganó a mí también me gustó más el de la olla express que el de la olla normal es porque concentra más el sabor entonces quien diga que lo tradicional es mejor pues tal vez pero pero a lo mejor necesita más tiempo puede ser que esta necesita más tiempo pero la carne ya está muy blanda más tiempo de cocción porque a lo mejor donde los lugares que venden panza lleva horas y horas y horas y aunque tú vayas a comer la olla sigue ahí en si sigue hirviendo y sigue hirviendo y rebajando el agua el líquido y se sigue concentrando el sabor háganlo como y aquí fue como que muy rápido la concentración pero así de rápido para pronto este fue el que más nos gustó el de olla express entonces ahorita vamos con el último probete y provechito hola gente bonita y adiós así apenas apenas llegó la chinga me la dejó a mí pero gracias chula y así así se hace sirve un plato de panza bien servido con un chingo de carne y no payasadas le vamos a poner su cebollita picadita su limoncito y para matar su oreganito eh no más chequense ahí se ven ay está buena plato para mi probete yo le puse unas hojuelas de chile porque pues como es para niños también pues no queremos que pique pero con estas hojuelitas va a picar pero chingón vámonos con el probete ay miren que bien huele ya llevo mis chelas entonces voy a cenar pancita y mañana para la cruda me la voy a curar con esa chelada ya bueno no con esa no con otra ok entonces aquí está aquí está el probete esto no tiene carne porque los carnes me quedan los pedazos de carne pero está bien caliente ay no manches ya con mi mollo de orégano quedó pancita de domingo bien crudo si como no hoy si me quedó buena eh no manchen ya había hecho una vez pero la verdad es que esta esta quedó mejor eh aquí está miren aquí están aquí está mmm cosa hermosa ya saben de acá no tenemos un botón para que se suscriban acá abajo tenemos algún vídeo que les pueda interesar pues bueno nos vemos en el que sigue muchas gracias bye ahí están mis camitas de que